¿Cuál es el objetivo de la restauración de este piano? El objetivo era traer de vuelta la calidad del instrumento cuando salió de la fábrica. Lo que le hicimos al instrumento fue cambiarles los accionadores y los martillos. Los martillos sufren un deterioro dependiendo del uso, dependiendo de las horas de tantos conciertos que tocan y todos estos, dependiendo del año, de ese instrumento. Estos eran martillos originales, usualmente para un instrumento de esta magnitud, para un piano de concierto. Estos martillos deben ser reemplazados cada cierto tiempo. Y para este instrumento, definitivamente era el momento necesario para cambiarlos. ¿Cuál es la parte más delicada del proceso? La regulación del tono del instrumento. Le explico. La regulación del tono tiene que ver con el aspecto acústico. De cuando uno presiona la tecla, el martillo toca la cuerda, crea la resonancia, se crea la amplificación del sonido. Cada fábrica de pianos tiene un sonido específico. Al sacar los martillos originales, reemplazarlos por nuevos, tenemos que trabajarlos a un punto en que lleguemos a tener el sonido original del instrumento. Esa es la parte más difícil de todo el proceso. ¿Cuál es tu parte favorita? Esa es mi parte favorita, porque creo que es la más difícil y creo que es donde el técnico llega a usar todas las habilidades que hemos aprendido en nuestros entrenamientos y experiencia propia para llegar a ese punto, para llegar a tener calidad de sonido que es la correcta para este instrumento. Desde el punto de vista técnico, Víctor, ¿qué tipo de piezas son apropiadas para este piano, para este Bussendorfer imperial en particular? Correcto. La compañía Bussendorfer está en Viena, en Austria. Siempre han usado partes originales que se han hecho en la fábrica Renner. La Renner es una fábrica en Alemania que hace todas las partes del mecanismo para todos los pianos de alta calidad, como los Steinways, los Bussendorfer, los Fatsiolis y muchas otras marcas. Ellos son los que por mucho tiempo, no recuerdo hace cuántos años han estado haciendo estas partes, pero ellos son los que hacen básicamente todas las partes del instrumento. ¿Ok? Bussendorfer no las fabrica en la fábrica, ellos la compran a Renner. En este caso, yo contacté a la Renner y les dije, deseo partes Renner para el Bussendorfer. Serían las partes apropiadas para este instrumento. Mauricio, ¿qué es lo que hace especial este piano? Bueno, como te puedas dar cuenta, tiene unas teclas negras y esta es una octava más que Bussendorfer hizo para las transcripciones de Bussoni, de órgano para piano. Bussoni fue un compositor que hizo transcripciones de Bach para que se pudieran interpretar en el piano y el órgano tiene unas pipas de 32 pulgadas, entonces necesitaban imitar ese sonido en el piano. Eso es lo que hizo Bussendorfer con este. ¿Por eso es que al tocar esas teclas es como que vibraran? Así es, es más profundo el sonido. De hecho, las cuerdas siempre van a vibrar, según Bussendorfer, por el sonido que va a emitir los bajos. ¿En qué tipo de ocasiones se selecciona este piano aquí en el auditorium? Se selecciona para conciertos de piano solo y piano de orquesta. Normalmente tenemos otros dos pianos que son para acompañantes y para recitales. ¿Qué es lo que te gusta de este piano? Su sonido. Ahora, después de la restauración, las teclas son un poquito más amigables a los dedos. Se siente una conexión con el instrumento que no se sentía antes. ¿Qué tipo de tratamiento recibe este piano? Ok. Lo que pasa con estos pianos es que tienen que tener una temperatura regulada. Para estos pianos se hizo un cuarto específico donde se mantiene la temperatura y el nivel de humedad. Este se controla todos los días y a los pianos se trata de tocarlos todos los días un poquito para que no pierdan la vida. Mauricio, cuando uno mira este piano, intuye o nota que es un poco más grande que otros pianos. ¿Por qué? Así es. El por qué es por la octava baja que tiene, el adicional de cuerdas. Entonces se necesita un poco más de espacio para su resonancia. Este mide 9,6, mientras que un piano de concierto normal está en 9 o 9,2. El por qué es por la octava baja que tiene, el alimento de cuerdas. El por qué es por la octava baja que tiene, el alimento de cuerdas. El por qué es por la octava baja que tiene, el alimento de cuerdas. El por qué es por la octava baja que tiene, el alimento de cuerdas.